¿Sabías que el español que usan en Duolingo es mexicano? ¿No lo sabías? Pues ahora ya lo sabes. Quiero decir, el español que se utiliza en Duolingo es mexicano y eso es gramaticalmente perfecto, pero muchas veces no coincide con el español de España, el español que yo hablo. ¡Olé! En este test vas a poder comprobar si puedes entender una frase en los dos dialectos, el español de México y el español de España. Y bueno, ya sabéis cómo funcionan mis tests. Una pregunta, tres respuestas, si voy demasiado rápido y necesitas un poquito más de tiempo para pensar, le das al botón del pausa. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Pues coge lápiz y papel porque empezamos ya. Un momento, no te olvides de dejarme un comentario al final para saber cómo te ha ido el test, ¿sí? Y si no te has suscrito y te gustan mis vídeos, dale al botón de suscribirte, que es gratis. ¡Cling! Ya está. Número 1. ¿Qué significa la palabra mexicana antojito en español? Opciones. La respuesta correcta es una tapa, una tapa de comida, que es una porción pequeña de comida en España. En mexicano se dice antojito. Bienvenidos a todos aquellos que hacéis Duolingo. Pregunta número 2. ¿Cómo se dice un lavamanos en español? A. Jabón líquido. B. Un lavabo. C. Un fregadero. La respuesta correcta es un lavabo. Donde nos lavamos las manos, un lavabo. Y en mexicano es lavamanos. Bien. Seguimos. Pregunta número 3. ¿Qué es manejar un carro en español? Manejar un carro. Opciones. Coger un carro de la compra. B. Controlarte. C. Conducir un coche. Manejar un carro. En mexicano, ¿cómo se dice en español? Y la respuesta correcta es la C. Es conducir un coche. En mexicano se dice manejar un carro. Seguimos. Pregunta número 4. ¿Qué fruta es un durazno en español? Durazno. A. Un melocotón. B. Un limón. C. Un coco. Durazno. Bueno, la respuesta correcta es melocotón. A. La respuesta A. Melocotón. Un durazno en mexicano. En español decimos melocotón. Pregunta número 5. En mexicano se dice cuate. ¿Pero qué es un cuate en español? ¿Cómo se dice cuate en español? A. Un policía. B. Un amigo. C. Un aguacate. Cuate. Cuate, aquí hay tomate. Policía, amigo, aguacate. Y es la B. Un amigo, un cuate. En mexicano es un amigo en español. Seguimos. Pregunta número 6. ¿Qué es un camión en español? Es decir, los mexicanos dicen camión. ¿Cómo decimos esto en español? Opción A. Un autobús. Opción B. Un carrito de la compra. Opción C. Un remolque. ¿Sabes? Un coche y detrás a veces lleva un carro para cargar cosas. Un remolque. A, B o C. Bueno, muy bien. Si has marcado la A. Autobús. En España es autobús. En el español de México es camión. Cambia, cambia la cosa. Pregunta número 7. ¿Qué significa la expresión mexicana? ¡Qué padre! ¿Qué significa en español? Puede ser A. ¡Qué triste! B. ¡Qué guay! C. ¡Qué rollo! ¿Cómo decimos en español? ¡Qué padre! ¡Qué padre, güey! La respuesta correcta es ¡Qué guay! La B. ¡Qué guay! ¡Qué bien! Es algo positivo. ¿Vale? Es ¡Qué padre! ¡Qué guay! Pregunta número 8. Y esto se está acabando. ¿Qué es un mesero en español? Mesero. En México dicen mesero. En España decimos A. Un carpintero. B. Un camarero. C. Un profesor. ¿Cómo lo decimos en español? La respuesta correcta es camarero. La B. Un camarero. Muy bien. Un camarero es un mesero en México. Pregunta número 9. En mexicano se dice ¡Pendejo! ¿Y en español qué decimos? A. Una persona tonta. B. Una persona inteligente. C. Una persona guapa. Tonta, inteligente, guapa. Un pendejo. A ver, estos que estudiáis con Duolingo. ¿Qué es un pendejo? La respuesta correcta es... A. Una persona tonta. Es un pendejo. Es algo negativo. Es una crítica hacia alguien. Un insulto. Un pendejo. Un tonto. Última pregunta del test de mexicano-español Duolingo. ¿Cómo se dice... Pregunta número 10. ¿Cómo se dice ligar en español? En mexicano dicen ligar. Cuando estás conociendo a alguien y quieres entablar una relación con esa persona. Y en español, ¿qué decimos? A. Amanecer. B. Florecer. C. Ligar. ¿Cómo se dice ligar en español? Sí, se dice igual. Se dice ligar. Cuando quieres conocer a alguien es ligar. Con esto quiero deciros que no todas las palabras en mexicano y en español son diferentes. Hay muchísimas que coinciden. Pero cuidado, si estás estudiando con Duolingo, que hay muchas palabras que no son iguales. Bien, ¿cómo te ha ido el test? Déjame en el comentario cuántas has acertado. Y si tienes muchos problemas para entender el español de España, cuando estás estudiando con Duolingo, ¿vale? Nos vemos por aquí. Sigo haciendo vídeos para ayudarte a mejorar tu español día a día. Si te gustan, te suscribes. Y ya está. Y nos vemos por aquí. Que tengas un buen día. Chao. Gracias por estar ahí. Chao. 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 Chao.